Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a dar comienzo la conferencia de prensa. Tenemos a Pomelo y al Pipi para responderle las preguntas. Bueno, primero felicitaciones a ambos. Y la pregunta para el Pomelo, ¿terminaste bien? Porque estuviste a punto de ser cambiado a último momento, pero no había más ventana y no pudiste salir del partido. Y vos otra, felicitaciones porque volviste a mojar y ese entonces terminé a andar. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, terminé con una molestia ahí en el posterior, pero bueno, solo de eso, ahora tratar de recuperarlo para el partido que viene. Y la verdad que contento por volver a convertir y en casa con nuestra gente, la verdad que muchas felicidades. Y para el Pipi, felicitaciones porque creo que fuiste en el motorcito ahí en la mitad de la cancha, aparte en un momento del partido salió Rodrigo, quedaste solo ahí. Y bueno, luchaste contra todo el medio del Deportivo Maipú. ¿Cómo lo viviste desde adelante? Bueno, muchas gracias, nada, contento por la victoria, agradecí si estábamos, porque jugábamos antes que todos. Y bueno, mi función es lo que hoy me toca, la verdad que me siento muy cómodo, me hacen sentir muy cómodo. Así que bueno, nada, de lo que cada uno entiende y sabe que tiene que cumplir para bien el equipo, así que te voy a repetir. Me siento muy cómodo, mis compañeros me lo hacen sentir y bueno, nada, seguir. Quedan cuatro finales más, así que ahí estamos, estamos bien. Si hago una última cosita, no sé si vas a querer responder, pero durante todo el torneo se habló que a Almirante siempre le daban penales. Ahora en la última fecha se olvidaron, no ven los penales para Almirante, ¿qué pensás de eso? Ah, bueno, nada. Creo que están ustedes para, ustedes los hinchas, las cosas que están pasando quedan muy a la vista de todo. Nosotros nos dedicamos a jugar, más de eso no podemos hacer, nunca fuimos de hablar y menos lo vamos a hacer ahora. Así que nada, nosotros nos enfocamos en lo que tenemos que hacer, que nos está saliendo bien. Y bueno, ustedes, te voy a repetir, y la gente se está manifestando porque bueno, me llegan comentarios. Así que nosotros seguiremos calladitos y haciéndonos lo que tenemos que hacer. Muchas gracias. ¿Qué tal Santiago? José Luis, Marco, bueno, para Ascenso Mirazol. Primero para Pomelo, te quiero consultar, te quiero consultar, ¿cómo vivís este presente? Siendo hinchas Almirante, ¿no? Como has dicho varias veces. Estando a cuatro fechas de conseguir un gran objetivo, el primer gran objetivo. No, contento, contento, la verdad que contento, pero tranquilo a la vez. Sabemos que no tenemos que perder la calma, más allá de la ansiedad que hay, de lo que puede decir la gente. Por ahí hay que estar tranquilos, hay que seguir haciendo lo que venimos haciendo, que por suerte no está dando resultados. Y obviamente que a uno, siendo hincha del club, le da doble felicidad, ¿no? Que está mi familia en la tribuna y poder convertir y dar el triunfo al equipo. La verdad que mucha felicidad, pero tranquilo, muy tranquilo y disfrutando cada momento que llenó el triunfo, ¿no? Y para José Luis, también para el Pipi, se sentís que también estás en un momento especial de tu carrera, en una nueva etapa de Almirante Brown también, cerca de lograr un objetivo que tal vez en otras etapas, con la camiseta de Almirante Brown siempre estuvo cerca. Bueno, nada, a ver, medio parecido a lo de POME, tratamos de disfrutar, tratamos de separar las cosas, creo que somos un grupo inteligente, pero bueno, nada, estamos en una zona de privilegio, por eso te digo que hay que disfrutar con responsabilidad. Y bueno, nada, en esta etapa que me toca vivir, o están siendo todas buenas, se han conseguido cosas importantes y creo que van por el premio mayor, que estamos mucho más cerca, pero tenemos que estar tranquilos, quedan partidos, dan partidos complicados, pero bueno, nada, hoy dimos un gran paso, el trabajo que nosotros ya lo hicimos, así que bueno, nada, jugarán los demás. Nosotros descansaremos con la familia y disfrutar el día de hoy, y a partir del martes, cuando nos volvamos a juntar, ya nos enfocamos en lo que va a ser, como lo hacemos sí, porque va a ser el rival de turno, pero bueno, muy contento. Gracias. Buenas tardes, felicitaciones por el triunfo. Josué, para Pasión Orinera, para Pome de Obrera. Pome, ¿cómo terminaste en lo físico? Te agarrabas atrás al terminar del partido y te costó los últimos cinco minutos. En cuanto a lo físico, ¿cómo te sentiste durante el partido y, bueno, en los últimos minutos? No, lo que decía recién, por ahí la sobrecarga del partido hace que haga un desgaste de más, por ahí sentí una pequeña molestia ahí en el posterior, pero bien, bien, por suerte, ojalá sea solo de eso y poder estar para el partido que viene, ahora en la semana a tratar de recuperarlo de la mejor manera y llevar entero al partido que viene. Muchas gracias. Pippi, para Pippi García, te quería consultar, siendo uno de los líderes del grupo, hoy te tocó estar en cancha con Roddy Alonso, ¿cómo viven el momento y cómo le bajan a los muchachos para mantenerlos en una línea en que todo el equipo tire para el mismo lado? Bueno, sí, sí, a ver, junto a Roddy, Diego, somos los que tratamos de, o encaminamos las cosas, como quien dice, pero te lo dije anteriormente, creo que tenemos un grupo sumamente inteligente que sacando por ahí a Pome, que se juntó con nosotros ahora este torneo, o a Leonero Chávez, después somos prácticamente los mismos que vinimos con un proceso desde hace tiempo y que todos saben lo que significa jugar estancia final, jugar con gente, jugar con el llamado, con esa presión. Entonces, de ese lado, estamos tranquilos, cada uno hace lo que tiene que hacer, ni más ni menos. Hay a veces que salen, otras veces que no, y cuando no sale hay que corregir, pero de ese lado yo sé que los chicos responden, sea el partido que sea, sea la cancha que sea, y sea el lugar que sea, así que de ese lado no hace falta gastar energía. Y, muchas gracias, Piu. Marco Chayne, para Diario Franca, la pregunta tanto para Fomino como para el Pipi es, ¿creen que una de las claves para quedarse con los tres putos hoy fue la inteligencia de no entrar en el juego que proponía el juez, el post-fliccionado, portado y disputado, sobre todo, en mitad de cancha? Sí, creo que mantuvimos la calma, ¿no? Creo que mantuvimos la calma, sabemos que era un equipo duro, sabemos que era un equipo duro donde no había que desesperarse, no había que desordenarse porque ellos por ahí en una pelota parada o en un córner te podían lastimar, creo que fuimos inteligentes en el partido, no nos sentimos como que en un momento nos pasaron por arriba, creo que fuimos inteligentes en estar ordenados, no perder la calma y sabemos que una no iba a quedar, y por suerte cuando llegó dos críes yo sabía que tenía que estar ahí en ese lugar y tiró un buen cejo, ¿no? Y por suerte fue con él. Creo que, bueno, nada, ya es una costumbre en los últimos partidos, cuando nos vinieron a jugar acá, de poner mucha gente en defensa, creo que aprendimos a jugar con eso, a superarnos, y llevamos el partido para nuestro lado. A ver, todos se van a venir a jugar la chance de ganarlo, pero a nosotros no nos modifican nada, creo que hoy fuimos inteligentes, por ahí en algunos momentos teníamos que haber juntado pases o tener un poco más la pelota para que pueda descansar el equipo, pero bueno, nada, esas son cosas por regir, pero en línea general creo que se hicieron las cosas bien y ganamos, que es lo más importante en esta recta final. Mi nombre es César Cabrini, soy del Exo Radial y Deportes 20-21. Bueno, mi pregunta es para el IPI. ¿Qué sensaciones te dejó el triunfo y cómo se prepara para el próximo partido? ¿Algo de cuál? Bien, la verdad que contento. No lo necesitábamos. Porque, bueno, lo dije anteriormente, jugábamos primero y bueno, nada, teníamos que hacer lo nuestro, lo hicimos, ganamos y las sensaciones son las mejores. Cuando se gana es mucho mejor de corregir. Sumamos tres puntos importantísimos en esta recta final que lo aleja, obliga a ser los demás perseguidores de ganar y sacamos una fecha más de encima. Así que hoy tenemos cuatro partidos que nos quedan. Así que, bueno, nada, lo dije lindo y contento. Y a Pome, lo que fue el que hizo el gol de Chávez, ¿no? ¿Incluyó mucho la vuelta de los chichas a la cancha para motivarte? Sí, la verdad que sí, siempre es lindo jugar con gente, más cuando la gente alineante la alineada en todo el partido, ¿no? Por ahí uno, estando dentro de las canchas, se concentra más en lo que es el juego y no tanto lo va afuera. Pero obviamente que sí, es lindo jugar con gente, es lindo jugar con cuando canta toda la gente sabemos que tiene un team para adelante y eso nosotros lo hacemos muy bien, siempre vamos para adelante, pero sí, la verdad que sí, es muy lindo que jugar con gente acá en casa, ¿no? ¿Y el entrenador es exigible mucho? Sí, el perro, pero no lo escuchamos. Es verdad, ahora es mucho mejor porque lo escuchamos un poco menos, pero sí, sí, creo que Fabián sí es un gran técnico, ¿no? No, Fabián es así, él lo dio así, de esa manera, él tiene por ahí esos 95 minutos de dividirlo a una, no sé cómo se puede decir, en la ciudad, a una intensidad, pero ahora sí, es cargoso. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, hasta aquí con las preguntas, muchas gracias a vos, mira, muchas gracias a ti, y felicidades.